Señoras y señores, buenas noches, ¿cómo están cada uno de ustedes? Un placer inmenso saludarlos en esta bonita ocasión a nombre de Víctor Angiaco y de todos los muchachos de Noche Azul. Pasen adelante, pónganse cómodos, que ya iniciamos este gran concierto. Y al escuchar esta canción, tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero. Aún te sigo queriendo y todo lo nuestro ha sido un juego, na, na, na. A partir de este momento, presenta el espectáculo más impresionante de Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal y activa la notificada! 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 No divulgamos lo que somos, lo demostramos Como te extraño, mi amor Como quisiera tenerte aquí, día y noche Ando sufriendo, ando llorando por tu querer Pero yo sé que esto es imposible Porque tú tienes otro amor Pero yo sé que esto es imposible Toda Colombia se estremecerá con las mezclas de El monarca musical Y el turupanero Noche Azul de Víctor Ayaco Yair Míez Y Arol Míez El original Ese amor que tú me dices ya murió Y nunca encontraré de amor igual Son recuerdos que jamás podré olvidar Y amor, a tu amor, después que... Y amor, a tu amor, después que... Y a nada más queda en la hora Y nunca podré olvidar Todo terminó Y todo se acabó entre los dos Todo terminó Y todo se acabó entre los dos Esta es la música que sube tu temperatura ¡Adiós! ¡Ondo bien y siempre! ¡Pipro manchazas! ¡Y chubando a noche! ¡Eso! 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 No quiero saber más decir Desfrazarte hacia mi corazón Te fuiste dejándome sol No quiero volverte a ver Ahora que ya ni esana Sus dientes de besar Un grande que ya no me quiere Otra culpa es tu lugar Tanto yo chiquía Y tanto lloraba A por fin encontré Un amor de verdad Tanto yo chiquía Y tanto lloraba A por fin encontré Un amor de verdad ¡Eso! 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 ¡Y por siempre! ¡Para siempre! ¡Eso! Ay, ay, ay ¡Ay mi amor! ¡Ay mi bien! ¡Donde vayas te buscaré! ¡Donde estés con quienes estés! ¡Nunca, nunca me olvidarás! ¡Recordando el día en que En oscura es una fidelidad! ¡Arrepentida andarás! ¡Sin tu pueblo llorarás! Pero si tú regresas a mi lado otra vez Volveré, volveré a quererte otra vez Volveré, volveré para estar junto con vos Volveré, volveré a quererte otra vez Volveré, volveré para estar junto con vos Nunca superarán nuestro estilo Porque nos caracterizamos por la originalidad Ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor Ay mi amor, ay mi amor Si tú me quisieras te daría mi corazón Este sentimiento que llevo por dentro es para ti Lo que yo daría tan solo tenerte junto a mi lado Este sentimiento que llevo por dentro es para ti Lo que yo daría tan solo tenerte junto a mi lado No te burles no, de mi amor No te burles no, de mi amor Porque es para ti Y fuera de la mujer de quien me enamoré A ver la mujer de quien me enamoré ¡A ver la mujer de quien me enamoré! No te burles no, de mi amor Y es hoy noche en sur de Víctor Ayaz Que canta la humanidad de siempre Elin Navarra Si ahora estoy sufriendo, si ahora ando a tu mano Es por tu traición En las cantinas, desilusionado Por culpa de tu amor Si yo te quería, si yo te adoraba ¿Por qué pagaste el mal? Fue la culpable de mi sufrimiento De mi perdición Si tú eras la mujer, de quien me enamoré Ahora eres la mujer, que no perdonaré Si tú eras la mujer, de quien me enamoré Ahora eres la mujer, que no perdonaré Frente a usted Frente a usted Frente a usted Frente a usted El monarca puñado Escucha donde pasamos durante amor Te traen solo recuerdos que no volverán Te traen solo recuerdos que no volverán Ay Dios mío Estoy llorando Sigo sufriendo Por este amor Llevame donde sea ella No me permita vivir así No me permita vivir así Ya irá a la vez Y ahora va a pasar Y no lo entiendo No me permita No me permita Siento tu ausencia Es este amor Siento por ti Es el amor Que se vive en mi Es este amor Que gran dolor Mi corazón Quien está Mi corazón Quien está Mi corazón Deja de subir Mi corazón Deja de llorar Esa mujer No vale la pena Esa mujer Se lo de ti Si te engañó No la busques más Si te dejó No la regues más Porque no vale La pena Llorar por Esa mujer Harold Vicks No, no quiero Tus besos Márchate de mi lado Mala mujer No, no quiero Tu ruego Eres una mala Mala mujer Dos leyendas fundas Dos mitos Mezclas impecables Música de alta fidelidad Ajá Sí, son bellos Y están allí Harold Vicks Y a mí Las clases mayores Y así Bailando lleno Unido más que nunca Ví con el llanto Feli Navarra Y todo la banda La noche azul Música de alta fidelidad Tan bella No recuerdes Que yo Ví el primero Tiene sus hermosos labios Y son mujer Me dices que no me quieres Me cuentas que no me amas Que todo lo reto ha sido Un juego nada más Música de alta fidelidad Música de alta fidelidad Yo no sé Yo no sé Yo no sé Que voy a hacer Si te vas Si te vas De mi lado Mi amor Yo no sé Yo no sé Yo no sé Que voy a hacer Si te vas Si te vas Si te vas De mi Música de alta fidelidad Música de alta fidelidad